Es el único occidental que trabaja para la República Popular Democrática de Corea del Norte, español y norcoreano, delegado especial de Pyongyang, Alejandro Cao de Benos. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas, encantado. En la península de Corea se viven momentos de gran tensión. Dice su gobierno que se ha sobrepasado una línea de peligro difícil de reparar. ¿Es tan grave la situación que se está viviendo en estos momentos? La verdad es que es muy grave. Probablemente la más grave desde el año 2010, cuando ya hubo un conflicto en la isla de Yongpyon. Y esto se debe principalmente a las últimas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Las sanciones que se han producido tras el lanzamiento del último satélite y posteriormente tras la prueba nuclear subterránea son unas sanciones de doble estándar. Mientras Estados Unidos, Rusia, Francia y otros países disponen de ese arsenal para protegerse, intentan denegar esa posibilidad a una nación soberana como es Corea del Norte. Y lógicamente eso no puede ser tolerado. Si le añadimos a las maniobras militares que se están sucediendo ahora mismo en la zona de Asia-Pacífico con portaviones nucleares norteamericanos, pues todavía hay mucha más tensión. Eso ha provocado que actualmente se han desmantelado las conversaciones a seis bandas para la desnuclearización de la península coreana y como respuesta a estas últimas sanciones se ha anulado el armisticio del 27 de julio de 1953, por lo que efectivamente es una situación muy tensa porque en cualquier momento si los americanos intentaran adentrarse, aunque fuera un centímetro, en territorio norcoreano o dispararan contra el territorio norcoreano, se desencadenaría una guerra total. Vamos a ir por partes. Empezamos por esas sanciones. Dice Susan Rice las más importantes, las más duras que ha impuesto la ONU en su historia, encaminadas a aumentar el aislamiento de Corea del Norte y hacerle más caro lo que ellos consideran un desafío. ¿Cómo va a afectar a la República? En verdad al país no le va a afectar apenas, porque Corea del Norte lleva sanciones desde su propia creación, desde 1948. Hemos de recordar también que la guerra de Corea se produce en 1950 precisamente por el abuso de los Estados Unidos sobre el Consejo de Seguridad, aprovechando en un momento determinado la ausencia de la Unión Soviética en ese momento. O sea, la propia guerra de Corea ya hace más de 60 años fue formada de esta manera y como vemos los Estados Unidos siempre intentan utilizar un poco el escaparate internacional para justificar su agresión sobre otras naciones soberanas. Y están intentando hacer lo mismo. Claro, lógicamente ahora la situación geopolítica es muy diferente, ¿no? Existe una globalización y en general un sistema capitalista a la mayoría de países. Y países integrantes dentro de ese Consejo de Seguridad ya no son comunistas y ya también tienen sus propios intereses económicos, por lo que le siguen el juego a los Estados Unidos, como en el caso de China. Entonces, Corea del Norte, de todas formas, no espera ayuda de nadie. Ha sido un país independiente que se ha ido desarrollando por sí mismo y tiene sus propios medios de defensa. En cualquier caso, este tipo de sanciones no van realmente a afectar a la economía del país, que es una economía básicamente autárquica, es una economía donde hemos aprendido a negociar internacionalmente, salvando ese tipo de obstáculos, pero el principal problema reside en el aspecto militar, en la agresión militar y sobre todo en ese doble estándar que está encaminado no a modificar la forma de pensar de Corea del Norte, sino realmente a ocupar culturalmente y políticamente al país. Intentan asfixiarnos económicamente para forzar un cambio de régimen político y eso no sucederá. Lo decía usted ahora, quizás Corea del Norte no necesita de ningún otro país, pero ¿está más solo que nunca? Corea, se puede decir que no ahora, sino tras la desaparición del socialismo, lógicamente se ha encontrado sola en la arena internacional, porque es un país realmente comunista, con un socialismo a niveles económicos y a niveles estatales, que países como en el caso de la antigua Unión Soviética o China ya abandonaron en los años 90. Entonces no es algo nuevo, no es una experiencia nueva. De hecho, el periodo más difícil precisamente fue ese. Entre el año 1995 y el año 2000, tras la famosa perestroika, en la desaparición de los mercados socialistas, todo se privatiza, el dólar y el euro se convierten en los dioses mundiales, deja de existir este mercado paralelo socialista que existía y el país se sume en una grave crisis. Corea ha sufrido muchísimo hasta el año 2000-2001 en que ha podido rehacer su industria y buscar fórmulas para solventar el problema, ese vacío dejado por el mercado socialista. De cualquier forma, podemos decir, ¿Corea ha estado sola? Sí, pero no es solo ahora, ya desde la desaparición del socialismo a nivel internacional. Decía usted antes, el problema es el militar. Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado maniobras militares en Corea del Sur. Ustedes, en respuesta también a esas sanciones de Naciones Unidas, han roto esos acuerdos de no agresión, pero dice Naciones Unidas que no puede haber una ruptura unilateral, y de hecho no es la primera vez que se rompe este pacto. Bueno, el acuerdo de armisticio se firmó en 1953 y como en cualquier acuerdo, si una de las partes incumple en el caso de Estados Unidos que ha incumplido sistemáticamente el respeto a las fronteras, sobre todo marítimas, la conocida como Northern Limit Line, es una frontera que pasa por agua y en esta frontera, en el mar oeste de Corea, jamás fue reconocida en ese tratado. Y de ahí vienen muchos de estos problemas. Se creó una frontera cerca del paralelo del 38 para dividir el norte y el sur, pero a nivel marítimo los Estados Unidos crearon su propia frontera, sin reconocimiento y sin incluirse en ese tratado. Eso ha provocado los conflictos armados que han habido, como he dicho, en los anteriores años, y que es la zona más peligrosa, porque es una zona en la que no se ha pactado esa separación. Por lo tanto, ese problema que viene ya de 1953, si ha estado continuamente violado por parte norteamericana, por parte del imperio, para nosotros no es más que un nuevo imperio que pretende controlar el mundo, si en el caso de Corea del Norte, uno de los firmantes del tratado decide que ese acuerdo queda totalmente invalidado, si una de las dos partes reniega de él, ya desaparece. Porque, como en cualquier contrato, si no hay un acuerdo por ambas partes, por mucho que digan, por mucho que cacareen y utilicen medios de información a su alcance, no va a cambiar la situación. El acuerdo de armisticio del 27 de julio del 53 queda totalmente anulado y, por lo tanto, la zona desmilitarizada. Eso significa que, en cualquier momento, si Estados Unidos realiza, como vuelvo a repetir, una mínima agresión, tan solo un disparo contra la parte norte, se desencadenará la guerra total en la península. Junto con esta ruptura del acuerdo de armisticio, se ha destacado que Pyongyang ha cortado la línea de comunicación directa con Corea del Sur. ¿Qué significa esto? Explícanos para qué se utiliza exactamente este teléfono rojo. Pues este teléfono era muy importante porque, aún existiendo esta zona desmilitarizada, que es como una zona de cuatro kilómetros neutral, para prevenir los conflictos armados, precisamente, cuando sucedía algún problema, algún enfrentamiento, antes de que se tomaran acciones más elevadas a nivel militar, se utilizaba esta línea especial a través de la Cruz Roja, tanto el Comité de la Cruz Roja en el norte como en el sur, para intentar solucionar ese conflicto y que no escalara en una guerra total. Por lo tanto, de ahí su importancia vital para evitar ese enfrentamiento. Lógicamente, si los Estados Unidos dicen o hablan de que lo que quieren es la paz en la península, pero introducen un portaaviones con más de 100 armas tácticas nucleares a bordo, no se puede intentar llegar a un acuerdo o a una amistad, mientras, por otra parte, estás ejerciendo presión y una presión militar y, además, sanciones económicas que lo que intentan es asfixiarnos. Por lo tanto, o pretendes ser nuestro amigo, o pretendes que nos conozcamos mutuamente y llegamos a un acuerdo como durante la administración Clinton, o lo que estás haciendo es usar tu maquinaria bélica y tu poder de influencia internacional para asfixiarnos. Y, en ese caso, Corea jamás se doblegará. Lo que está claro es la posición de nuestro gobierno, que deseamos la paz, pero nunca nos arrodillaremos para conseguirla. Y esa es la posición. Corea del Norte actuará como un espejo frente a la política de Corea del Sur y, sobre todo, de Estados Unidos. Antes de continuar con esta posición de Corea del Norte respecto a las actitudes de Estados Unidos y de Corea del Sur, quería insistir en el tema del teléfono. He leído en algún sitio que se utiliza también para cuestiones ciudadanas de la población, para reunir, de alguna manera, a familias que están en un lado y en el otro, o incluso para coordinar algunos paquetes de ayuda humanitaria. No sé si esto es así. Y, en el caso de si es así, ¿cómo perjudica a la población esta decisión? Es decir, se ha valorado, supongo, las ventajas y desventajas de cortar esta comunicación directa, la línea más directa con el resto del mundo. Es cierto que esta línea también se usaba para asuntos humanitarios, pero también es cierto que el último presidente que ha habido en Corea del Sur, el señor Lee Myung-bak, ha sido un sirviente de los Estados Unidos que ha destruido absolutamente todos los acuerdos que se han construido en las dos anteriores administraciones. Desde el año 2000 al 2008, tanto con el presidente Kim Dae-jung, premio Nobel de la Paz, como el presidente Roh Moo-hyun de Corea del Sur también, que se encontraron con nuestro gran líder Kim Jong-il, se acordaron los principios precisamente para la paz y la reunificación. Uno no puede imaginarse lo que se avanzó en esos ocho años más que desde cualquier momento, desde la guerra de Corea. Pero todo ese entendimiento entre norte y sur, la creación de un parque industrial que continúa existiendo en la frontera entre ambos países, el ver que habían miles de ciudadanos de Corea del Sur, que teníamos dos vuelos directos entre la capital, entre Seúl y Pyongyang, todo eso desaparece en el 2008, cuando viene este presidente ultraconservador y proamericano que decide destruir todos esos acuerdos, entre ellos los de las reuniones familiares. Así que no es algo nuevo el fenómeno de que la situación se estaba ya deteriorando por el carácter ultraconservador y proamericano del presidente Jim Neumbach. Ahora ese presidente acaba de dejar la oficina y otra persona de su propio partido, en este caso, Park Gune, la nueva presidenta de Corea del Sur, ha sido votada y promete cambiar esa política por una de acercamiento, pero lógicamente ella también tiene las manos atadas porque incluso la dirección de las tropas surcoreanas depende de Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, ocupa Corea y se queda para siempre. Mientras otras naciones, la propia Unión Soviética, deja Corea para los coreanos, los americanos establecen sus bases y convierten a Corea del Sur en una colonia, hasta el día de hoy. Hasta que los Estados Unidos dejen de querer controlar Asia-Pacífico y dejen Corea para los coreanos, este problema no podrá resolverse. Volvemos a esa tensión bélica. En Corea del Norte, esta semana, o al menos es cuando lo hemos conocido, ha iniciado también, hablábamos antes de las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur, pero ha iniciado también sus propias maniobras a gran escala, un despliegue aéreo sin precedentes. ¿Cuál es el objetivo de estas maniobras, de estas acciones militares? El objetivo es básicamente de prevención, como lo es la disuasión nuclear. El desarrollo de armas nucleares o de misiles intercontinentales no es el de ocupar el mundo. Hace ya más de 10 años que Corea del Norte tiene ya estas armas nucleares y tiene misiles que pueden golpear sobre los propios Estados Unidos. La cuestión está en que si no desarrollamos este tipo de defensa, los americanos harían lo mismo que han hecho en Afganistán, en Irak, o más recientemente en Libia, que es básicamente ocupar el país para apoderarse de sus recursos y de las zonas estratégicas, para lo que realmente les interesa. Y cuando el país es ocupado, como en el caso de Irak, ese país no va a levantarse ni en 10 ni en 20 años. Entonces, como sabemos que la supervivencia del país depende de esa disuasión, todo el mundo y todo el ejército está volcado para mostrar a los Estados Unidos que si atacan habrá una respuesta contundente, y que Corea del Norte no será Irak, y que Corea del Norte podrá responder en el propio territorio norteamericano. Así que la función de esas maniobras militares son de disuasión. Y como lo hemos visto, cuando uno efectúa maniobras militares, claro que está en su derecho nacional y soberano de efectuar ese tipo de maniobras. La efectúan todos los países, ¿por qué Corea del Norte no puede hacerlas? El problema es cuando Estados Unidos y Corea del Sur efectúan esas maniobras justo en la frontera. La intención es provocar, es provocar e intentar ganar territorio. Entonces, tienen mucho espacio para efectuar maniobras conjuntas. Pero si las hacen en la frontera en la que estamos cara a cara, hay muchas posibilidades que eso escale. Y ahí reside el problema. Por lo tanto, en una palabra, es básicamente disuasión. Decía usted antes, un único disparo serviría para desencadenar la guerra. Le quería leer algunas de las frases que han surgido a través de los medios de comunicación norcoreanos del propio Kim Jong-un o del gobierno de Pyongyang en general. Es la guerra puede estallar hoy mismo, una guerra sin cuartel. ¿Qué motivaría estos ataques? Pues volvemos a lo mismo. Motivaría un ataque inicial por parte de los Estados Unidos contra territorio norcoreano. El problema también, no solo norteamericanos. Muchas veces los norteamericanos usan a los surcoreanos como primera línea de combate. Porque, claro, ellos quieren que mueran primero sus sirvientes. En este caso, el ejército colonizado, que es Corea del Sur. Y vuelvo a decir, esto ya pasó en el 2010. La famosa isla de Jong-pyeong, el bombardeo que hubo sobre la isla surcoreana, fue provocado por ese mismo tipo de maniobras. Se advirtió hasta tres veces por parte del ejército de Corea del Norte que si seguían disparando obuses, lanzando obuses sobre territorio norcoreano, habría respuesta. Ignoraron ese aviso. Y al tercer aviso, cuando el tercer obús cayó sobre territorio norcoreano, hubo una respuesta inmediata que supuso la desaparición de esa base de artillería surcoreana. El famoso incidente de la isla de Jong-pyeong. Esto se puede repetir en cualquier momento. Y deben tener muy claro eso. Que una cosa es querer una demostración de fuerza. Otra cosa es atacar territorio soberano norcoreano. Si existe una invasión, aunque sea, y vuelvo a decir, de una pequeña franja de territorio norcoreano, se produciría esta respuesta. Y esta respuesta podrían ser misiles tácticos nucleares que lo que harían sería anular todas las bases norteamericanas en el Pacífico. No solo en Corea del Sur, sino en Japón o en la isla de Guam. Así que esto está todo listo y preparado a la espera por si sucediera este tipo de agresión. Si hubiera una agresión, Corea del Norte respondería. Esto lo ha dejado claro. Pero ¿usted cree que Estados Unidos tiene intención de provocar esto? Estados Unidos lo hemos visto. No es que lo creamos, es que lo podemos ver ahora mismo. Que es Libia, que es Afganistán, Irak y otros países, o incluso Irán, que está sufriendo continuamente la presión norteamericana. Es que Estados Unidos se siente con el poder de ocupar las naciones que desee cuando desee. Porque no encajan con su sistema político. Simplemente por eso. Ya no tenemos ni que hablar de recursos. Simplemente por tener un sistema político diferente. Que dejen a Corea del Norte en paz. Ya es momento que los americanos aprendan a respetar otras naciones y otras culturas. Entonces Corea del Norte, aun siendo un país de apenas 24 millones de habitantes, tiene que hacer lo posible para defender su cultura y su soberanía. Y esa es la única fórmula. Recordemos que son los americanos los que tienen más de 35.000 soldados en Corea del Sur. No son los norcoreanos los que están en Alaska amenazando con ocupar los Estados Unidos. Son siempre ellos los que interfieren en asuntos soberanos de otras naciones. Y Corea del Norte lo único que puede hacer es defenderse. Porque esa es la única garantía de vida. Si no dispones de un medio militar suficiente para parar los pies al primer ejército del mundo, que son los Estados Unidos, no habrá ninguna buena palabra que los detenga. Le voy a exponer un planteamiento de algunos analistas. Que apuntan a que la posición de Pyongyang en esta tensión o en esta crisis que se vive está encaminada a forzar una negociación o a estar en una mejor posición de cara a una negociación definitiva de la paz. ¿Esto se lo están planteando? No. Ese análisis es totalmente incorrecto. Y ese análisis refleja un total desconocimiento del gobierno de la República. Lo que se está realizando ahora, como vuelvo a decir, es una respuesta, es un espejo a la agresión a la soberanía de la República. Bien sea a nivel de comercio, bien sea a nivel militar. Lo que van a conseguir, si intentan continuar esa vía, es que la situación vaya peor y nuestro gobierno y el ejército tome medidas todavía más contundentes. Lo que ha pasado ahora son cosas muy graves. El anular las conversaciones a seis bandas, que son conversaciones que iban evolucionando y mediante las cuales se logró en determinados momentos acuerdos o principios de acuerdo entre todas las partes, eso ya ha quedado fuera de lugar, ya está destruido. El acuerdo de armisticio que valía de alguna forma para prevenir un posible conflicto, ya está fuera de lugar. Y se continuarán tomando medidas más fuertes porque Corea del Norte no se va a quedar simplemente de brazos cruzados mientras abusan de ella y le intentan asfixiar. Porque recordemos que una asfixia económica, el poder ahora mismo que las corbetas militares norteamericanas paren a cualquier carguero norcoreano que está importando grano o está vendiendo carbón a Malasia, por decirlo así, eso es una asfixia económica total, ¿de acuerdo? Y es lo que pretenden. Entonces, una asfixia económica que equivale a un embargo prácticamente militar y es un acoso en el que se involucran a las fuerzas armadas de otros países usando siempre el espejo, o sea, usando un poco la bandera de las Naciones Unidas porque Estados Unidos siempre hace lo mismo, porque es un imperio, pero intenta justificarlo como que es la comunidad internacional la que lo lleva. Entonces, eso es intolerable, Corea del Norte ha respondido y va a continuar respondiendo hasta el final y que le quede claro a Estados Unidos que el sistema político norcoreano está tan vigente como lo estuvo desde la creación de la república, que no va a haber cambios en nuestro gobierno y que el comandante supremo Kim Jong-un es exactamente igual que nuestro gran líder Kim Jong-il. Tiene su misma visión y su misma capacidad militar, así que no esperen ningún cambio a ese nivel. Supongo, ante esta respuesta, que otra de las informaciones que también ha aparecido no es correcta. Usted ya me contestaba antes diciendo que Corea del Norte no se doplega a ningún tipo de sanción o de imposición del exterior, pero ¿se plantearía Corea del Norte un desarme nuclear a cambio de beneficios económicos? No. El prerequisito para el desarme nuclear de la República Popular Democrática de Corea es primero el establecimiento de la paz definitiva de la guerra de Corea. Estados Unidos, a día de hoy, no ha querido firmar el tratado de paz definitivo. ¿Por qué? Porque quiere la guerra. Porque si Estados Unidos se queda con el armisticio, en cualquier momento podría justificar una agresión y una ocupación de la república. Entonces, nosotros desde el final de la guerra, desde el 27 de julio del 53, estamos pidiendo a los Estados Unidos substituyamos el armisticio por un acuerdo de paz definitivo. Pero hasta el día de hoy, todos los presidentes norteamericanos se han negado. Así que si no quieres la paz, es porque pretendes entrar en guerra en cualquier momento y ocuparnos de nuevo. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos fiar si no quieren algo tan básico como sentarse en la misma mesa, al mismo nivel y firmar la paz con nosotros? Eso demuestra cuál es la intención real de los Estados Unidos respecto a la península coreana. Por lo tanto, si no podemos establecer una paz, si Estados Unidos no quiere reconocer a Corea, si Estados Unidos no quiere ni abrir ningún tipo de relación diplomática con el país, no podemos evolucionar hacia una desnuclearización. Si Estados Unidos continúa ocupando Corea del Sur, poniendo a sus marines y sus armas nucleares en territorio surcoreano, no podemos fiarnos porque estás haciendo el doble juego que está haciendo siempre. Pretendiendo ser un cordero cuando en verdad es un lobo. Así que estamos siempre dispuestos y con brazos abiertos para que el gobierno de los Estados Unidos se siente con nosotros y negociemos no solo la paz definitiva, sino el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y quiero recordar que la visita de Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos, durante la presidencia de William Jefferson Clinton, estaba destinada precisamente a eso. Se llegaron a acuerdos muy importantes desde el año 1994 y el paso siguiente era establecer relaciones diplomáticas entre los dos países. Por desgracia, perdieron a los demócratas, vino George Bush y hizo lo mismo que ha hecho Nimmin Park en Corea del Sur. Destruyó todos los acuerdos de entendimiento y volvimos a un estado de confrontación hasta el día de hoy. Cuando acaba la presidencia de George Bush Jr., parece ser que hay un cambio de forma de ver las cosas. Bush se da cuenta de que la presión y el acoso no funcionará sobre Corea del Norte. Y de repente, si leemos sus últimos discursos y mensajes enviados a Corea del Norte, son de intentar buscar una salida y una reconciliación. Pero precisamente cuando Bush se da cuenta de eso, al final de su mandato, pierde, gana Obama las elecciones, un presidente que no tiene ni idea ni está bien informado por sus medios de información sobre la situación coreana y volvemos a estar igual. Y esta situación se repite de forma cíclica. Por eso estamos en este momento. Si hubiera una continuidad en esa diplomacia internacional y realmente unas ganas de establecer la paz, se habría firmado ya. Y nosotros, por nuestra parte, estamos siempre dispuestos a esa paz. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Es posible un enfriamiento de esta tensión próxima? Pues depende, depende exclusivamente de los Estados Unidos. Corea del Norte está en su mismo lugar y su posición no ha cambiado jamás. Nuestra política es exactamente siempre la misma. El gobierno es un gobierno comunista liderado por el Partido del Trabajo de Corea y es siempre el mismo. Son ellos los que están cambiando continuamente de opinión y los que están manejados por lobbies empresariales o militares. Por lo tanto, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo de una vez y sentarse en la mesa de negociaciones. Así que dependerá. Ahora mismo se están realizando las maniobras militares. ¿Va a haber una guerra? Depende de los Estados Unidos, que son los que están en la frontera con su portaaviones. Si pasa la línea, habrá conflicto. Que no la pasan, no lo habrá. Esperemos que sea así. Pero Corea está dispuesta a todo. Está dispuesta tanto a la paz, que la desea, pero no la mendiga, como para la guerra. ¿Por qué crees que estas crisis que tú decías antes son además cíclicas? ¿Es lo único que despierta alguna atención por parte del resto del mundo sobre Corea del Norte? ¿O por qué no trascienden otros temas? No, supongo que es porque a nivel de medios de comunicación, a muchos de ellos les interesa el tema sensacionalista. Entonces, la forma de atraer oyentes y de generar beneficios es normalmente hablando de temas importantes o peligrosos. O crear una especie de atmósfera de tensión que atraiga al lector hacia ese medio de comunicación. Por desgracia, también el 90% de las noticias que salen sobre Corea del Norte son absolutamente mentira. Como nosotros no disponemos de los medios que tiene la CNN o Newsweek para llegar a todo el mundo, no podemos utilizarla como arma política. Pero sobre todo hemos de recordar que los medios de comunicación en general son herramientas de manipulación de masas. Y que cada uno tiene una orientación política. Aunque existe, si bien es cierto, gente que es imparcial y algunos medios que desean esa imparcialidad, hay una gran mayoría de medios que también están controlados por empresas que tienen su propia agenda. Por lo tanto, no nos engañemos. Es una batalla. Es una batalla que se libra no solo con las armas, sino en los medios de comunicación. Y, lógicamente, Corea del Norte no tiene la capacidad de los Estados Unidos para luchar con ella, contra ella o en las mismas condiciones. Así que, mientras esos medios de comunicación sigan utilizando el sensacionalismo como herramienta para generar beneficios y para atraer espectadores, lo demás quedará a un segundo plano o simplemente desaparecerá. Y la gente no sabrá que cualquier persona puede visitar Corea del Norte, que la gente es fantástica, que te lo dan todo, que son personas hospitalarias y que a nadie le van a meter una cárcel ni le va a pasar nada. Porque yo nacido en España y llevo 23 años ya trabajando para el país. Dices, la mayoría de las cosas que se dicen son mentira o sensacionalistas que dibujan solo una parte de la realidad. Vamos a intentar explicar un poco cómo es Corea del Norte. Lo primero que te quiero preguntar, no es lo más importante, pero es lo más relacionado con esta crisis que se vive, algo como que los ciudadanos estaban preparados, como que todos los ciudadanos eran soldados y que estaban preparados. ¿Qué es esto? Algo que sorprende mucho, por ejemplo, aquí en España. Claro, sorprende mucho, igual que cuando vimos el fallecimiento de Kim Jong-il, todo el mundo llorando y yendo a presentar sus respetos cuando pasaba el féretro. Es muy difícil de entender desde una perspectiva occidental y una perspectiva individualista, una sociedad en la que todo el mundo se considera como una familia. Hay que entender a Corea no solo por sus ideas políticas, por sus ideas comunistas, sino porque es un país oriental, asiático, un país homogéneo, donde el 99% son coreanos, que ha sido un país prácticamente sin mezcla, sin influencias de otras culturas, desde épocas medievales y era un país conocido como un país ermitaño o cerrado. Y se ha desarrollado y se ha valido por sí mismo, a pesar de tener que luchar contra muchas invasiones de otros imperios, mongoles, chinos, japoneses, etc. Entonces, entendiendo un poco qué es el budismo, qué es el confuccionismo, en este caso, cuáles son los aspectos espirituales, podríamos decirle, que inmuyen a Corea del Norte, no solo ideológicos, podemos darnos una idea en que la familia es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad. Mientras que en países europeos o en Estados Unidos es el individuo en el que la persona tiene que luchar dentro de una sociedad para ser el mejor, donde hay una competencia continua y feroz, y donde uno tiene que valerse por sí mismo de forma individual, en Corea, desde siempre, la familia, la sociedad ha sido un conjunto. Y los niños se educan desde pequeños en esa vida en comunidad. Eso crea realmente esa sensación familiar con vecinos o con personas de la calle que no existe en una sociedad individualista. Y dentro de esa familia tan grande que sería Corea, existe un padre, y esa es la figura del líder. Por eso es tan importante una figura cohesionadora de toda la sociedad. Ese es el rol que ejecuta, en este caso, el líder, que es el centro de conexión y la unión de todos los ciudadanos. Así que es un poco complicado porque hay que entender primero filosofía un poco oriental y luego política. Entender qué es la idea yuche y qué es el socialismo, que eso llevaría muchas horas de explicar, pero para tener una breve idea de cómo los norcoreanos se sienten como una sola familia liderados por un padre que en este caso es el comandante supremo Kim Jong-un. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el único occidental que trabaja para Pyongyang, Alejandro Cao de Venos, que nos concede esta entrevista hoy en RT. Aquí seguimos en nuestra entrevista en exclusiva con Alejandro Cao de Venos. Aunque lleve muchas horas de explicar, intenta hacernos un breve resumen. Corea del Norte es el único país socialista completo, has dicho. ¿Por qué? ¿En qué se traduce en cosas cotidianas esto? Y luego, por otro lado, también dices que es una democracia. ¿En qué sentido? Bien. Primero, es un país socialista. A ver, no hay un solo socialismo. Cada nación, decía el presidente Kim Il-sung, debe buscar su propio socialismo, o lo que denominaríamos comunismo, porque se le denomina comunismo para diferenciarlo de la socialdemocracia europea. Pero la expresión correcta sería un país socialista. Esta expresión de socialismo, Corea del Norte tiene su propio socialismo, que llamamos idea yuche, que es diferente al marxismo-leninismo tradicional o al materialismo dialéctico que conocíamos. No es una copia ni de la Unión Soviética, ni del maoísmo de China, ni ningún otro, sino que el presidente Kim Il-sung creó una idea partiendo de la tradición y la base tradicional coreana, sin copiar a otras naciones. Entendiendo que el socialismo, cada país tiene el suyo según sus propias características, y que Corea ha desarrollado su socialismo particular, llamado idea yuche, lo que normalmente alinearía a los países socialistas es que los medios de producción pertenecen al pueblo. O sea, en Corea del Norte no hay empresarios, no hay empresa privada, sino que toda empresa de producción, desde camiones hasta cualquier empresa de industria ligera, pertenece al pueblo. Así que los beneficios que se generan empresariales se reinvierten en el propio pueblo. No se lo queda una comisión de accionistas, no se lo queda una oligarquía que acumula el dinero que viene del sudor del trabajador o del proletario. Esa es la gran diferencia entre capitalismo y socialismo. Así que Corea del Norte, la gente trabaja, tiene sus trabajos, no existe el paro, no existen problemas muy graves que están habiendo en países occidentales, como violencia doméstica, etc. Es una sociedad mucho más armoniosa que la que pueda haber en Europa. La educación es totalmente gratuita, incluida universitaria. La casa la regala el gobierno, totalmente gratuita, no hay que pagar ni alquileres ni hipotecas. Y la sanidad también lo es. Así que todas las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas por igual para toda la población. ¿De dónde sale ese dinero? Pues sale precisamente de ese beneficio. Ese beneficio que se quedan los empresarios capitalistas en una sociedad capitalista, en el caso de Corea del Norte, se reinvierte en el pueblo para facilitarle sanidad gratuita o para facilitarle una casa gratuita. Así que a grandes rasgos, esa es la diferencia, ese es el porqué del socialismo. ¿Por qué democrático? La palabra democracia, precisamente, significa el poder al pueblo. No es la democracia que nos están intentando vender los políticos hoy en día. Entonces, la democracia, supuesta democracia en Occidente, es la democracia de los poderosos. La democracia de que el que tiene dinero y una gran cuenta bancaria puede comprar lo que quiera y puede presentarse a las elecciones y hacer campaña. Pero si una persona normal, aunque tenga gran capacidad, no tiene dinero para pagar esas salas de reuniones ni los spots televisivos, poco va a poder conseguir. Porque volvemos a lo mismo, está en situación total de desventaja. Así que la supuesta democracia occidental es una democracia basada en lo grande que sea tu cuenta bancaria. Y siempre también lo comparo con lo mismo. Nos podemos ir a un gran centro comercial, donde hay una gran variedad de productos de todos los países, pero si no tenemos dinero, tendremos que comprar el más barato, la marca blanca, la que nadie quiere, pero no llega el dinero. ¿De qué me vale tener 100.000 artículos si no puedo comprar? Y hay veces que ni siquiera voy a poder entrar en ese supermercado y me voy a tener que conformar mirando los escaparates, pensando que algún día podré llegar a realizar el sueño americano. Entonces hay que despertar a la realidad, que esa es la realidad a la que muchas personas en España se están dando cuenta ahora, qué es el capitalismo en realidad y a quién beneficia ese capitalismo y lo que es la democracia que representa al poder popular, que es en la que nosotros creemos. Por eso el país se llama República Popular Democrática de Corea. Pero sí que hay una cosa asociada a la democracia, no del tipo de Corea del Norte, sino por ejemplo a la de España o a la de otros países, Estados Unidos, etc., completamente diferente, que son los derechos ciudadanos. También recurro a Naciones Unidas, porque es la que hace algunas alusiones a Corea del Norte, dice que hay violaciones sistemáticas de derechos. No sé, te pregunto, esto es así, en qué sentido se podría dar y luego, si en Corea del Norte uno puede pensar lo que quiera libremente. Bien. Para empezar, al igual que se usa de forma militar, las Naciones Unidas se usan como medio de propaganda también. Por lo tanto, la supuesta Comisión de Derechos Humanos, como otras ONGs, no debemos olvidar que son ONGs que también tienen financiación y algunas de ellas son tan descaradas como para poner a Hillary Clinton como vicepresidenta, en el caso de Radio Free Asia. Entonces, una persona coge una radio, una supuesta ONG, que está lanzando propaganda todos los días desde los Estados Unidos y solo tiene que acceder a la página web para ver de dónde realmente sale ese dinero para financiar esa propaganda. Así que este apartado de ONGs lo dejaríamos más bien como empresas encubiertas con motivos propagandísticos. Y en el caso de las Naciones Unidas pasa exactamente igual. La diferencia es que en Corea del Norte todo el mundo piensa libremente, hay creatividad y cada persona puede dar su opinión cuando quiera, pero siempre desde una forma respetuosa. Y siempre también intentando buscar apoyo de los compañeros frente a esa idea. En el caso de la página oficial incluso del país, que la creí yo en el año 2000, cuando no existía, eso fue una propuesta mía, individual, de cara a nuestro ministerio, pasando los trámites pertinentes, fue aprobada. Fue una idea mía, que tuvo éxito, y lo mismo cualquier otro proyecto que podamos realizar. Estamos realizando proyectos con Estados Unidos también, con muchos ciudadanos norteamericanos que quieren paz, amistad y relaciones con Corea y que no están de acuerdo con lo que hace su gobierno. Entonces, en Corea del Norte la diferencia es que mientras en Occidente normalmente las ideas personales o privadas se utilizan a veces de forma radical, destruyendo supermercados o realizando algunas barbaridades sociales para intentar imponer el criterio individual sobre el criterio común, en Corea del Norte siempre se busca un consenso. Y de hecho todas las decisiones que se toman, tanto empresariales como a nivel de nuestro ministerio, son siempre asamblearias. No es una persona la que decide qué dirección va a tomar la empresa o qué es lo que vamos a hacer, sino que se reúne una asamblea elegida democráticamente por los trabajadores. Al igual que, lógicamente, tenemos un parlamento con 687 diputados que son electos cada cinco años. Y si una persona realmente cree que su idea es mejor, que puede trabajar mejor por el gobierno, por el país, que el resto, se puede presentar y puede votar. Y no nos olvidemos que la propia Unión Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, era miembro del Partido Comunista, fue secretario del Partido Comunista. Y que fueron las propias asambleas populares de una nación como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas las que en un momento dado decidieron dar un giro hacia el capitalismo. Una perestroika, un glasnost y un capitalismo. Esas mismas fuerzas que eran comunistas. Por lo tanto, si en Corea del Norte el capitalismo se creyera tan bueno, o los diputados creyeran que el país tiene que girar en esa dirección, también se podría hacer, como lo ha hecho la Unión Soviética, como lo hizo China. Por lo tanto, ahí no hay excusa. La decisión de la nación y la decisión de esa nación se representa a través de votaciones, a través del Parlamento y representantes. Pero a nivel político sí hay disidencia. Lógicamente, en 24 millones de personas siempre hay disidencia, en todos los países. Aquí también hay una mayoría y hay muchas personas que no están de acuerdo. Yo mismo no estoy de acuerdo con el gobierno de España, pero como la mayoría lo ha votado, estoy sujeto a esa fuerza. Se respeta la disidencia normalmente. Quiero decir, a la opinión individual. Porque es verdad, nos explicabas un poco cómo funcionan de manera asamblearia las decisiones o los cambios que deben generarse en el país, en beneficio de la mayoría, de lo que considere la mayoría. Pero me refiero a una disidencia más individual y más política, más contra el régimen que se defiende de manera mayoritaria. Sería muy complicado, muy, muy complicado, por ese concepto de familia. Vuelvo a decir, si una persona es una persona contra toda la sociedad, que piensa de una manera, cuando es tan pequeño el número de personas que puedan llegar a pensar así, es muy complicado que una persona se lance, a no ser que sea una actividad terrorista, a hacer algo contra el país. Y eso hasta ahora no ha sucedido en Corea. Ni tenemos revoluciones internas, ni tenemos grafitis, ni problemas terroristas, como puedan haber en España hasta el día de hoy. Entonces, este tipo de disidencia armada, o una disidencia de un pequeño grupo de personas que intentan ir contra la mayoría del pueblo, hasta ahora no se ha producido en Corea. Lo máximo, tenemos algunas personas que han ido a Corea del Sur, no a veces directamente por esa disidencia, sino porque les han convencido otras terceras personas en otros países, o les han prometido ese modo de vida americano, han caído en esa trampa. Muchos de ellos han vuelto de nuevo al país, muchísimos. Y también hay surcoreanos que igualmente no están de acuerdo con el capitalismo y que han pasado a Corea del Norte, muchos de ellos son amigos míos. Así que esa diferencia, esa disidencia en la que una persona decide dejar su país e irse a otro, sucede en Corea del Norte y en el Sur también. Y otra cuestión muy llamativa para nosotros que vivimos ahí un poco en la era digital, el tema de Internet. ¿Por qué no hay un acceso libre a Internet? Bien, existe un acceso a Intranet. Existe una Intranet donde las personas tienen, se vuelcan básicamente los contenidos de Internet, culturales, científicos, etcétera, históricos, a la Intranet para que todo el mundo tenga acceso libre y gratuito desde las universidades, etcétera. ¿Por qué no se permite acceso a Internet? Porque en Internet hay cosas buenas pero también hay muchas cosas malas. Y hay asuntos como, por ejemplo, temas pornográficos o temas relacionados con la violencia o temas relacionados con el racismo, etcétera, que no queremos que eso influya dentro de la sociedad. Como cualquier otro país, los medios de comunicación, vuelvo a repetirlo, actúan como educadores de masas. Internet es un medio muy importante. Y lo que no vamos a permitir es que Estados Unidos use su poder precisamente en Internet y use sus millones para utilizarlo como medio de propaganda para destruir la mente de los jóvenes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa batalla de propaganda que hablábamos, dentro de Corea del Norte controlamos el flujo de comunicación que entra en el país. Realmente es cierto lo que dices, hay una diferencia cultural que habría que entender de dentro para poder comprender, ¿no? Porque a mí se me haría un mundo ahora vivir sin Internet, ¿no? O igual quizás un poco el paternalismo, ¿no? Como se dice estatal de decidir a qué se puede tener acceso o no. ¿Crees que es realmente cultural? O sea, es decir, ¿la gente no tiene deseos de conocer más allá de Corea del Norte? Sí, claro que los tiene. Y la gente viaja. Tenemos miles de personas trabajando y viviendo en el exterior. No hace mucho hemos tenido un grupo de 150 personas trabajando en México, desde deportes, ayudando en temas arqueológicos, etc. O sea, no tenemos ningún inconveniente. Y las personas en Corea del Norte están deseosas y aprenden. Lo que no queremos es que entre la basura dentro del país. Un país libre de drogas, así como en España se conoce bien que aproximadamente el 50% de la juventud consume drogas de forma regular, que eso es destruir una nación, destruir el futuro, así de claro, en Corea del Norte los chavales no saben ni lo que es la heroína, ni lo que es la cocaína, ni lo que es el hachís. Viven felices, no tienen que preocuparse, no solo ellos, sino luego podríamos hablar de libertad. La libertad de consumir drogas en la calle, o la libertad de poder ir a las 2 de la mañana por cualquier calle o por cualquier pueblo en Pyongyang sabiendo que no te van a atracar. Esa es para nosotros la libertad. Ese es nuestro concepto. Y entonces queremos mantenerlo limpio. Especialmente yo que conozco, no solo en España, en muchos países del mundo, que los he pisado y he visto aberraciones, llegar a un lugar donde simplemente puedas vivir y donde los sentimientos y los valores humanos predominen sobre el consumismo, eso es algo único. Por lo menos único, se sea o no comunista. Y que de hecho, ese aspecto social, esa maravilla social, podríamos decir, la humana, es lo que atrae a muchas personas a visitar el país, cuando no tienen nada que ver políticamente, pero simplemente para ver cómo es una sociedad y se desarrolla una sociedad que no está globalizada en ese aspecto. Una curiosidad banal. Hablabas antes de cómo la familia es el núcleo de toda la sociedad, y de cómo se constituye ese socialismo, esa democracia, etc. ¿Cómo es el día a día en cuanto a diversión? Una banalidad así. ¿Cuál es la vida, digamos, fuera del trabajo en Corea del Norte? Pues normalmente el trabajo no existe el estrés, lógicamente, porque las empresas son estatales. No hay un empresario que te esté machacando o te quite las vacaciones, o que te diga, si no vienes a trabajar, vas a perder tu trabajo, porque no hay desempleo en Corea del Norte, y cuando acabas tu jornada laboral, normalmente a las seis o seis y media, que es lo habitual, la gente o bien se va a los bares, se va a los pubs a tomar unas cervezas con los amigos, se va al karaoke, que el karaoke es casi un deporte nacional, tan importante como el fútbol, en Corea se va a los cines, a los teatros, a aprender a tocar un instrumento, que es totalmente gratuito, toda la cultura es gratuita en Corea del Norte, o te vas, por ejemplo, a un spa, a descansar, a tomar una sauna o a cortarte el pelo. Entonces, esas son actividades típicas del día a día, pero sobre todo centradas en la cultura. Es muy importante para los coreanos la cultura, y como es gratuita y totalmente accesible, es a lo que normalmente, en lo que se centran y en lo que les gusta. Te voy a pedir un casi imposible, que ya para finalizar, que es una bondad del capitalismo, o del sistema por lo menos, que tú conoces también muy bien, como es en el caso de España. ¿Algo bueno? Sí, por supuesto. Sin duda, el emprendimiento, o sea, la capacidad, lo positivo que tiene un sistema capitalista, es que muchas veces por la necesidad, por la propia necesidad que genera este sistema tan desigual, hace que las personas busquen ideas, o busquen formas de desarrollar una empresa, o un sueño que tuvieron, un proyecto, que antes no lo habían llevado a cabo. Y de esas ideas, de ese empuje, o de ese arrojo, a crear cosas nuevas, salen a veces invenciones o empresas importantes, ¿no?, que pueden beneficiar a la gente, y que hacen al país prosperar de forma más rápida hacia el futuro. Y esa es una de las cosas que creo que es muy importante que se desarrollara en Corea. Aún teniendo nuestro sistema estatal, hace mucha más falta ese arrojo, porque las personas, una vez están acostumbradas, o tienen la vida asegurada, gracias a que el Estado le cubre sus necesidades, en muchas ocasiones parece que eso esté garantizado, tenga que ser así, cuando no es así. ¿De acuerdo? Cuando eso cuesta un dinero para el país producir y regalar esas casas a cada ciudadano. Entonces, eso crea una situación, podríamos decir, cómoda, que adormece ese sentimiento emprendedor. Por otra parte, también, el carácter coreano es un carácter muy conservador, y a veces, por preservar el honor, no se da ese paso más allá. O sea, cuando uno emprende un proyecto, se está arriesgando. No solo se arriesga a que funcione o no, sino que está arriesgando su propio honor. Y el honor es más importante que la vida en Corea. Entonces, si ese proyecto, en el que él pone todas sus fuerzas e involucra a todos sus compañeros, no funciona, esa persona quedará deshonrada. Como decimos, quedará su cara sucia delante de la sociedad, porque no ha funcionado. Entonces, los norcoreanos tienen mucho miedo normalmente a perder ese honor. Y ese miedo también a perder el honor hace que el país no pueda avanzar tan rápido como se quisiera. Y ahora, una última cosa, de verdad, y porque creo que los telespectadores deben sentir curiosidad de cómo Alejandro Cáude Benós, español, se convierte en norcoreano, trabajador para Pyongyang y delegado especial de estas relaciones culturales con el extranjero. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, también larga historia, puede dar para rato, pero básicamente... Es su vida. ...empieza con 16 años y un interés tremendo por la cultura asiática y, lógicamente, por el socialismo. Precisamente en esa época tan traumática donde los países socialistas estaban cayendo y donde las pocas referencias políticas que habían en España parecía como que todo el mundo se había equivocado, que eso era una cosa errónea, y la gente abandonaba esa idea, la idea, por lo menos general, de crear una sociedad más igualitaria, ¿de acuerdo? En la que todo el mundo por lo menos tenga sus derechos cubiertos. Esa es un poco la idea original que te lleva al comunismo, el creer una sociedad donde todo el mundo tenga acceso por lo menos a lo básico. Y esa idea o ese idealismo se pierde, sobre todo porque las experiencias prácticas caen, en este caso en la URSS, etcétera, pero hay un país que está intentando llevar a cabo este proyecto de sociedad igualitaria que no ha abandonado esas premisas. Es Corea del Norte, pero lógicamente ni hay libros en la biblioteca ni nadie sabe casi dónde está ese país. Así que mi interés con 16 años se convierte en una locura por buscar información. Y casi por cosas del destino acabo conociendo a unas familias coreanas que vivían en ese momento en Madrid, que me invitan a una exposición de fotografías, que me dan muchísimo material y mi interés inicial, esa ansia por conocer la realidad, lo que se esconde en Corea del Norte, se convierte en pasión. Me identifico no solo con la idea Juche, como idea socialista más adecuada y que coincidía conmigo, sino que me identifico también filosóficamente y espiritualmente con el pueblo coreano, en carácter también. Y básicamente, de esa andadura en la que creo mi primera asociación de amistad con Corea, se van desarrollando las relaciones culturales a través de conferencias, entrevistas, etcétera, hasta que en el año 2002 hago realidad mi sueño en que nuestro gran líder Kim Jong-il me nombra por primera vez en la historia a un extranjero como delegado, en este caso, de nuestro ministerio para representar al país. Así que puedo decir que en el 2002 se cumple el sueño de mi vida y desde entonces lo estoy viviendo hasta el día de hoy. Y continuamos e intentamos esforzarnos por llevar tanto Corea del Norte al mundo como al resto del mundo hacia Corea del Norte. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro. A ustedes, un gran todo. Hasta aquí nuestra entrevista en exclusiva para RT con Alejandro Cao de Benos, el único occidental que trabaja para Pyongyang y con el que hemos intentado acercar un poco más la realidad de Corea del Norte.